Y solo para terminar, señor Ramón, con bien que vamos con el tema de la minería, yo sí le puedo decir que en Alemania hoy se están abriendo minas. Nosotros no somos menos ni más que Alemania. Pero desde luego somos unos perfectos quijotes. Unos perfectos quijotes. Porque son rentables, señor Alonso. Por favor, señor Ramón, no interrumpa. Lo que es rentable o no, lo hace un alemán y un español no. Somos quijotes, somos quijotes. Las minas del Bierzo son rentables también, señor Ramón. Se lo garantizo yo, si lo son, si lo son. Y buena parte de la vida útil de esas minas dio de comer a buena parte de la economía nacional como sector estratégico que era la minería en el Bierzo. Ya se lo digo yo que sí. Y de hecho, no veremos muy tarde que a lo mejor alguna mina se acaba abriendo para un determinado uso. Nada más y muchas gracias.